Formar comités de lucha en cada distrito que se sienta afectado por el incremento en los precios de los pasajes de buses. Ese fue el acuerdo al que llegaron los vecinos luego de la reunión que sostuvieron en la escuela 12 de marzo. Se organizaron comités en los distritos de Daniel Flores, General Viejo, Platanares, Cajón y San Pedro. Sí, bueno, la idea es reunirnos por distritos para entender un poco cómo está el malestar de la gente y saber cuál es la organización que tienen las personas en las diferentes comunidades, debido a que nosotros sabemos que es muy complicado que las personas de los distritos estén movilizando para reunirse aquí en Pérez Celedón, centro, en San Isidro. Cada una de estas comunidades debe preparar una reunión con los vecinos para que la comisión vaya a conversar con ellos y tomar las decisiones de cómo se va a proceder con este tema. Nosotros estamos más bien trabajando la inversa de aquí, se van a ir representantes de cada distrito con una fecha, un lugar, una hora y entonces nosotros vamos a ir a reunirnos con ellos allá un poco y recoger toda la crítica y todas las quejas que hayan dentro del distrito y saber un poco cómo está la organización del lugar. Luego de la reunión del sábado anterior, los organizadores se sienten satisfechos con el movimiento que se está armando y con el apoyo de las partes que quieren ser escuchados por las autoridades correspondientes. Yo creo que no es tanto la cantidad, ¿verdad?, como poder decirlo, la representatividad que tienen las personas que están acá, ¿verdad? Son gente que son dirigentes comunales, presidentes de asociación, que cada uno de ellos representa una comunidad y representa un sector, ¿verdad? Es muy complicado que las personas vengan todas y más ahora con la subida de buses, ¿verdad? Va a estar uno también pagando a la empresa para venir a una reunión donde se habla del problema de las tarifas, ¿verdad? O sea, no es así como muy producente, ¿verdad? Entonces mejor lo que se plantea es ir a los distritos y los que están acá son representantes. Yo creo que la convocatoria no salió de la comisión organizadora, sino más bien de la comisión, perdón, que está llevando el tema del alza, sino más bien salió de vecinos que se organizaron solos y que más bien nosotros vinimos a acompañarlos, ¿verdad? Las reuniones en todas estas comunidades quedaron programadas desde la reunión en la 12 de marzo arrancando esta semana.